Buenas tardes audiencia de TV Tutuapense Internacional, un gusto volverlos a saludar y poder compartir a través de este medio de comunicación. Somos TV Tutuapense Internacional, nosotros les saludamos hoy desde el caserillo Peñaflor de la aldea de Tulelén, del municipio de Comitancillo. Iba a decir del municipio de Concepción Tutuap, uno que está acostumbrado a trabajar con la gente de Conce y de las diferentes familias alrededores. Nosotros como medios de comunicación nos hemos trasladado en este lugar para poder ser un medio de comunicación transitivo de la información, para poderles dar a conocer qué es lo que sucede en este lugar y por supuesto también para trasladarles la información, las imágenes de las diferentes ayudas, tanto ayudas de víveras, así como también económicamente. Nosotros como este medio de comunicación nos hemos trasladado de este punto para llevarles la información inmediata desde este caserillo, ya que lamentablemente este caserillo fue el más afectado, tanto como la familia de nuestro amigo Ricardo, así como también a nuestra hermana Natalia Agustín. Si no estoy mal, nosotros como medios de comunicación les vamos a dar a conocer, gracias a la ayuda económica de nuestro hermano Alejandro López Sandoval, del Estado de California. Él hizo un aporte y nos encontramos acá en este lugar porque para darles a conocer que esta pequeña ayuda económica llegue en los manos de los diferentes familiares quienes perdieron sus familiares en el trágico accidente el pasado 22 de enero en el Estado de Tamaulipas. Nosotros como medios de comunicación les vamos a dar a conocer esta información, así que para nuestro buen amigo Alejandro López Sandoval, desde ya agradecimientos especiales para él por darnos y regalarnos su aporte a las diferentes familias, así como también a nuestro amigo Ricardo, así como también a mi suegra doña Natalia, y a nuestro buen amigo Marco Tulio también que se encuentra por acá con nosotros. Él es una de las familias afectadas y otro familiar más del centro de la aldea de Tuilelen. Y nosotros como medios de comunicación vamos a tratar la manera de trasladarles en estos momentos para que puedan visualizar con nosotros cómo hacemos la entrega del donativo de don Alejandro López Sandoval, que tuvo la dicha para aportar a cuatro familias afectadas del masacre que sucedió en el Estado de Tamaulipas, México, el pasado veintidós de enero. En nombre entonces del super equipo, gracias por estar con nosotros. Nosotros nos encontramos acá ya transmitiéndoles en vivo y en directo a los que ya reciben nuestra señal. Nos pueden dejar sus comentarios, donde se encuentran por acá con nosotros. A todos los buenos amigos que decía, se conectan a nuestra página oficial. Aquí nos encontramos desde el caserillo Peñaflor de la aldea de Tuilelen, del municipio de Comitiancillo, donde ya les vamos a dar conocer el aporte económico de don Alejandro. Gracias a él que pudo aportar su aporte económico. Nosotros como medios de comunicación colaboramos, ¿verdad? Estamos colaborando para que la ayuda económica llegue en los manos de los afectados, de las diferentes familias afectadas. Ya que he mencionado, que les había comentado, que acá se encuentran cuatro representantes, así como también podríamos decir cuatro padres de familia, quienes fueron afectados en este trágico accidente. Nosotros como este medio de comunicación tenemos la dicha de poderles llevar la información, así como también un medio comunicativo visual para que usted pueda ver y pueda visualizar, y especialmente nuestro amigo Alejandro pueda visualizar muy bien el pequeño aporte económico que se le va a entregar y se le va a distribuir a los diferentes familiares y amigos. Nosotros nos encontramos desde ya acá como medios de comunicación a través de TV Tutuapense Internacional. Somos un medio de comunicación oriundos del municipio de Concepción Tutuapa, del Antigua Tutuapa. Y por supuesto, servidor y amigo es del municipio de Comitiancillo. Nosotros les llevamos la inmediatez de las imágenes. Nosotros también como medios de comunicación, el día jueves estaremos visitando casa en casa a las diferentes familias. Ahí estaremos compartiendo con todos ustedes el día jueves para también regalar nuestro donativo, regalar el donativo de toda la gente quienes siempre han dado su aporte, siempre han apoyado con este medio de comunicación. Entonces, de esta manera, nosotros ya nos encontramos con todos ustedes. Aquí nos encontramos con cuatro familias afectadas de la aldea de Tulelén. Uno es del centro 2, si no estoy mal. Dos es del caserío Peñaflor de la aldea de Tulelén, así como también uno es de la Nueva Esperanza. Y ellos se han reunido acá en el caserío Peñaflor para recibir una pequeña ayuda económicamente. Gracias por el apoyo a nuestro buen amigo Alejandro López Sandoval del Estado de California, que tuvo la dicha de aportar económicamente y así poder ayudar cada una de las diferentes familias. Nos vamos a ceder el espacio por acá para ellos, para que también puedan iniciar a repartir la ayuda económica que nosotros les vamos a ceder en esta hora ya de la tarde. Nos encontramos acá con uno de los familiares afectados. Y si no estoy mal, la ayuda económica que nos aportó a nosotros son de 2.000 quetzales. Entonces, les tocaría 500 quetzales a cada familia afectada en esta tarde. Le vamos a ceder el espacio para que también ella pueda dar a conocernos algunas de sus palabras. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, hermano Alejandro. Bueno, nosotros aquí estamos para cumplir lo que usted nos dijo. Buenas tardes a ustedes, hermanos. El hermano Alejandro López Sandoval nos comunicó a nosotros para ayudar a las cuatro familias de aquí de Tuilelén. Entonces, él nos recomendó un dinero que es de 2.000 quetzales. Entonces, nos encargó para que nosotros les diéramos un poquito de cada uno. Entonces, él mandó 2.000 quetzales. Entonces, le tocará a cada una de las familias 500 quetzales. Aquí al hermano Marco Antulio. Aquí están los 500 quetzales. Que el hermano Alejandro López Sandoval de California. Él está allá en California. Nos dijo que nosotros haciéramos entrega de ese dinero. Como también... Vamos a ceder el espacio seguramente a nuestro hermano Marco Antulio. Bueno, vamos a ceder el espacio acá a uno de los cuatro familias quienes ya recibieron el aporte. A ver qué nos dice, qué palabras nos tiene ya en esta tarde. Bueno, hermano Alejandro, ya que aquí pues nuestro amigo Marvin, aquí con la transmisión de... ¿Cómo se llama? TV. TV. TV, muy bien. Entonces, la verdad es que es de agradecerle a usted, pues como dijimos hace ratos, también pues hay otros hermanos que también se han solidarizado con nosotros. Al igual como usted, pues también agradecidos con usted, hermano Alejandro, por este aporte que nos envió a través de la persona de mi primo, digamos de la esposa de mi primo Fernando, que es ella. Y también de la esposa de mi finado primo, le digo yo a Iván, pues gracias por haber confiado en la persona de ellos. Y pues ellos aquí nos invitaron para poder venir a recibirlo. Muchísimas gracias, aquí estamos presentes, ellos ya nos lo entregaron. Así que muchos saludos a usted y en especial también pues pedimos a Dios que lo bendiga y que lo protege demasiado. Pues recordemos de que estando en tierras ajenas, pues corremos cualquier riesgo de estar allá. Pues entonces le decimos que muchísimas gracias, Dios bendiga su esfuerzo, su colaboración. Y pues también multiplique también ese esfuerzo que usted ha hecho con nosotros, muchísimas gracias. Allá pues en California, si hay otros amigos que están con usted o compartió o pudo motivar a los hermanos que le apoyaran también en este incentivo que usted nos da, pues muchísimas gracias. Bueno, de esta manera hemos escuchado las palabras de nuestro hermano Marco Tulio, una de las familias afectadas en el trágico accidente el pasado 22 de enero en el estado de Tamaulipas. Vamos a seguir entonces dando a conocer otros más, pero vamos a movilizarnos un poquito por acá porque va a pasar un vehículo urbano en este lugar, enfrente el patio de la casa de nuestro hermano Ricardo y nosotros aquí nos encontramos, vamos a extender un poquito el espacio para que pueda pasar el carro de esta manera. Nosotros vamos a hacerle espacio también por acá para que pueda pasar el amigo. De esta manera nosotros le seguimos con todos ustedes de esta manera. Bueno, para continuar entonces vamos a seguir dándole el espacio acá a ella, la encargada para dar a conocer su pequeño aporte, don Alejandro. Bueno, también vamos a hacer entrega de la ofrenda aquí al hermano Rodolfo. Aquí hermano tenga una pequeña colaboración que el hermano Alejandro López Sandoval nos hizo, él nos mandó a nosotros los dos mil quetzales entonces para que nosotros lo podríamos entregar a ustedes. Entonces, si tiene palabras para él. Bien, hermano Alejandro, muy buenas tardes. Pues, gracias con esta ayuda, con este aporte que usted ha mandado a cada uno de nosotros, los afectados, ¿verdad?, de esta aldea. Pues, les agradecemos en el nombre de Dios, ¿verdad?, con este esfuerzo que ustedes han hecho, ¿verdad?, por nosotros. Gracias, de verdad, gracias que Dios les dé las fuerzas, que Dios te bendiga allá donde ustedes se encuentran trabajando, ¿verdad?, que Dios les bendiga. Eso lo único es, son mis palabras. Bueno, de esta manera nosotros continuamos con ustedes. De la misma manera vamos a también dar el aporte, el pequeño aporte, gracias a toda la gente que sigue aportando, que sigue ayudando a todas las familias afectadas, especialmente en el municipio de Comitancio. Sí, aquí a la hermana Olga, la mamá de Cristina, le hacemos entrega de los 500 quetzales, que a nombre del hermano Alejandro, aquí tiene, que él nos ayudó una pequeña ofrenda. Si tiene algunas palabras para él. Bueno, hermano Alejandro, gracias por el esfuerzo que tú has hecho para poder recaudar este dinero, para poder apoyarnos en esta manera. Muchísimas gracias, hermano Alejandro. Ojalá que Dios te siga bendiciendo. Ojalá que tú siempre nos tienes en la oración, porque nosotros necesitamos mucha de la oración de ustedes hoy en este momento. Porque en este momento, hermanos, estamos pasando momentos difíciles. Quizás yo lo personal, tengo un gran dolor. Mi finada hija se fue con un gran sueño. Lo que más me duele, mi sobrino también acompañaba a mi hija. Siento una gran tristeza, un gran dolor, perder un sobrino y perder una hija. Pero yo sé que Dios me va a dar fuerza para poder seguir adelante. Ojalá que ustedes nos pueden seguir apoyando en diferentes maneras. Quizás nosotros aquí somos cuatro lo que necesitamos de sus apoyos. Ojalá que ustedes nos sigan apoyando. Ojalá que ustedes nunca se olviden de nosotros. Quizás con la oración, hermanos. Porque quizás por la oración de ustedes estamos hasta acá. Hemos seguido adelante, hermanos. Cuando llegamos a escuchar la noticia, hermanos, dijimos que la vida ya no es vida. La vida ya no podemos seguir adelante. Pero quizás con el apoyo de ustedes, hermanos, aquí estamos. Hemos podido seguir adelante. Hemos podido enfrentar esta tristeza, este dolor, esta tragedia. Quizás es doloroso, hermanos. Solo pensarlo, hermanos. ¿Qué es lo que pasó en la vida de ellos? ¿Qué tantos sufrimientos tuve en ellos, hermanos? Pero quizás ustedes nos siguen ayudando. Nos siguen ayudando en diferentes maneras. Así como les he dicho con la oración, hermanos. Porque la oración es la que más vale, hermanos. Ojalá que ustedes nunca nos olviden. Que tengan en sus oraciones y tengan en cuenta para poder ayudarnos en diferentes maneras. Solo las gracias, hermanos. Ojalá que Dios les siga bendiciendo. Los siga dando fuerza para poder seguir adelante. Así como Dios ha hecho en nosotros cuatro familias que pasamos momentos difíciles. Pero gracias por el poder de Dios, por el amor de Dios. Estamos hasta acá, hermanos. Estamos enfrente de esta situación, hermanos. Pero que Dios les bendiga. Y que Dios les siga bendiciendo en diferentes maneras. Muchísimas gracias, hermano Alejandro. Y que le pasa feliz noche. Y gracias. Bueno, de esta manera también hemos escuchado las palabras de una de las familias afectadas. Y vamos a seguir con el último familiar, de esta manera. Bueno, de esta manera hacemos entrega de los 500 quetzales. Aquí a mi suegra, ella es la mamá de mi esposo, Iván. Aquí tiene los 500 quetzales que el hermano Alejandro López Andoval nos donó. Gracias, hermano, por donarnos ese dinero. La verdad es un apoyo grande para nosotros. Estamos muy agradecidos aquí de parte de todas las familias y de mi suegra. Gracias. Quizás usted hizo un gran esfuerzo para conseguir ese dinero. Pero el que va a proveer es Dios. Dios va a multiplicar los esfuerzos que usted hace. Y muchas gracias. Dejo el tiempo aquí con el compañero. Bueno, de esta manera entonces las diferentes familias han recibido su aporte. Ahí a mi suegra, doña Natalia, ha recibido su aporte. Así como también nuestro hermano Marco Tulio. Nuestra hermana Olga. Así como también nuestro hermano, solo que se me va el nombre. Rodolfo. Ahí de Centro 2. Aquí, Germán. Bueno, de esta manera nosotros hemos dado a conocer el aporte de nuestro buen amigo. Alejandro López Sandoval. Somos un medio de comunicación para trasladar nada más las imágenes. Para que el pequeño aporte ha llegado en las manos de las diferentes familias afectadas. De esta manera nosotros hemos cumplido como medio de comunicación. Somos TV Tutuapense Internacional. Agradecimientos especiales a toda la gente que ha aportado con los diferentes medios de comunicación. Acá en Comitancillo. Otros medios de comunicación que vienen en diferentes puntos del país de Guatemala. Así como también medios de informativos, audiovisuales, nacionales e internacionales. Agradecimientos para todos. En nombre de todas las familias comitecas. Los 13 familias afectadas aproximadamente. Todavía no lo sabemos muy bien. Es una información preliminar que nosotros manejamos. Porque todavía necesitamos las pruebas de ADN. Como quedamos en las diferentes pruebas. Pero por ahora hemos llevado la información. Hemos cumplido con la noticia. Gracias. En nombre de todo el super equipo que nosotros hacemos parte de este medio de comunicación. En el municipio de Concepción Tutuapa. Nosotros les hemos llevado esta información inmediata. Con permiso. Pásensela bien. Acá nuestra hermana Zay. Tal vez tienen algunas palabras finales. O ya no. Bueno. Dicen que acá no. Bueno. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Voy a finalizar. Bueno. Dicen que no. Entonces en nombre de todos. Gracias. Y que se la pasen muy bien. Que Dios me los bendiga. Feliz tarde para todos. Gracias por toda la gente quienes han aportado. Familia Blispana. Todos somos una familia televisiva de TV Tutuapensa Internacional. Con permiso. Que se la pasen muy, pero muy bien.